¿Cuál es tu nombre? Tenemos un concurso donde vamos a dar muchos premios. ¿Te gustaría participar? Sí, me encantaría. Ok, lo único que tienes que hacer es estar pendiente a nuestras redes sociales de Hermes Music Club y Fundación Hermes Music. Ok, perfecto. ¿Oye, nos puedes bailar un poquito? Aunque sea un... ¡Ea! Señores, no se lo pierdan. Gracias.